La mañana de este viernes, el equipo de abusos de protección civil estatal rescató el cuerpo de una mujer que se ahogó cuando en compañía de su esposo pescaban en el lago de Páscuaro, el hombre aún se encuentra desaparecido. Los hechos se registraron en el municipio de Erongarícuaro cuando una mujer identificada como Annalilia, de 57 años de edad, se metió al lago en compañía de su esposo con la finalidad de sacar algunos pescados. Pero en un momento determinado, lo frío del agua originó que sufrieran calambres y fueran arrastrados por la corriente de un río cercano. Al darse cuenta de los hechos, familiares de las víctimas solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio. Al lugar arribó el equipo de abusos de protección civil que únicamente localizó el cuerpo de la mujer, por lo que se inició un operativo para rescatar el cadáver del masculino.